Grupo Cero Televisión Buenos días a todos, como cada jueves estamos en nuestro programa Tu Salud Cuenta y hoy tenemos a una invitada a la que yo tengo mucho cariño además es una grandísima profesional, es Elisa Blázquez Elisa es nutricionista, también es coach nutricional y ahora está trabajando en la clínica ICTRA por si alguno quiere después de verla hablar consultarle, que seguro que le va a ayudar mucho con su nutrición para hacer una dieta saludable Vamos a hablar hoy de... ¿Qué tal Elisa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo Me alegro un montón de tenerte Vamos a hablar hoy de lo que influye, lo que puede influir la dieta en la microbiota ahora mismo la microbiota es una clave para la salud global y qué podemos hacer para mejorar desde nuestra nutrición nuestra microbiota Ya sé que es un tema enorme, pero bueno, empezar a hablar de él ¿Qué te parece Elisa? Muy buen tema, efectivamente da para mucho, pero bueno, hay que dar unas pinceladas básicas para que nos cuidemos y estemos concienciados de la importancia de cuidar a estas bacterias que viven nosotros Muy bien A ver, ¿qué nos aconsejas, por ejemplo, no hacer? O sea, ¿qué es lo que no debemos comer porque nuestra microbiota podría enfadarse, por ejemplo? Sí, creo que es por ahí por donde hay que empezar, ¿no? Al final el ritmo de día que llevamos, los entornos en los que vivimos sabemos que ahora mismo vivir en, por ejemplo, en una ciudad, en entornos tan estériles como en el que estamos ahora y más con el COVID, ¿no? Que estamos todo el rato protegiéndonos de bacterias eso deprime la microbiota y el estilo de vida o sea, todo lo que es comer, por ejemplo, muchos ultraprocesados azúcar refinada, harinas refinadas todos estos alimentos que están desprovistos de antioxidantes, de vitaminas, de fibra de todo lo que necesita esta microbiota, que ahora hablaremos de ello y sin embargo, nos aportan un exceso de químicos, de aditivos sintéticos que no nos hacen bien y nos desequilibra mucho la microbiota pues es nefasto, ¿no? O sea, que lo primero es evitar azúcar blanco para resumir y ser claro harinas refinadas, vamos a tomarlas siempre integrales todo el mundo de los ultraprocesados los refrescos, las bollerías todo este tipo de cosas las grasas trans y las frituras todo esto, al final las grasas trans son estas grasas hidrogenadas que llevan los ultraprocesados y luego la carne procesada no la carne, o sea, una carne buena bien, pero la carne esta que te pone un embutido que te pone que tiene 20% de carne y el resto es todo de otro tipo de sustancias pues tampoco nos va a hacer bien y entonces tendríamos que volver digamos a la cocina, ¿no? porque nos hemos ido de la cocina y nos hemos ido a comprar todo ya prefabricado eso es, para huir de los ultraprocesados no nos queda otra que cocinar porque al final hay que comprar producto fresco antiguamente o generaciones muy cercanas a nosotros iban a los mercados, no tanto al supermercado y compraban pues la carniceria, la pescadería, la frutería y alimentos frescos para cocinar en casa entonces hay maneras muy sencillas ahora podemos dar unas pequeñas pautas de cocinar para no que nos quite mucho tiempo y que trabajamos estos alimentos de una manera saludable porque al final todo pasa por comer alimentos naturales que es un poco de lo que estamos hablando Comer alimentos naturales ya el top sería poder comer los ecológicos supongo, y el serotonía Sí, evitar todos esos pesticidas y sustancias químicas que nos meten en los alimentos Luego otra cosa que no he comentado en cuanto a qué evitar me ha ido a lo más importante pero luego, bueno no hemos comentado, por ejemplo todos los que son los lácteos sobre todo todos los lácteos industriales que consumimos hoy en día ¿vale? Sabemos, una cosa es la prevención que es de lo que estamos más hablando hoy y otra cosa es cuando ya hay un problema de disbiosis de una alteración de la microbiota hay que hacer un tratamiento hay los lácteos, hay que retirarlos siempre ya lo sabemos nosotras y en la prevención yo tampoco lo recomiendo a diario otra cosa es que un día consuma un poquito de queso ecológico de cabra y no pasa absolutamente nada pero no, la leche es otro alimento que nos inflama bastante y dentro de las harinas refinadas pues el exceso del gluten y sobre todo el trigo son cereales que también nos alteran bastante que ahora mismo me he acordado y que es algo que no he nombrado me he ido solo a los ultraprocesados pero estos son dos aspectos también importantes Entonces evitar todo eso es inflamatorio ¿verdad? Tanto las harinas refinadas como los azúcares refinados como los lácteos Eso es, son productos que nos inflaman y entonces bueno como decíamos hay que volver a la cocina y lo que necesita nuestra microbiota o sea el alimento fundamental de nuestras bacterias es bueno la fibra la fibra soluble sobre todo que es lo que al final va a fermentar y va a ayudarnos a producir por ejemplo ácidos grasos de cadena corta que son fundamentales para que nuestro intestino esté sano y va a estar fuerte la microbiota a veces ocurre que cuando tenemos alteraciones de la microbiota empezamos a tolerar muy mal estas fibras y empezamos a retirar voy a dejar de comer fruta voy a dejar de comer verduras voy a dejar de comer todo entonces esto al final acaba siendo nefasto inicialmente me encuentro mejor porque no hay ese exceso de fermentación pero como no estoy alimentando a estas bacterias pues cada vez está más deprimida por eso hay que hacer un trabajo en ese caso pues con un equipo integrativo para que trabaje la microbiota para fortalecerla para que si reduzcamos aquello que nos produce clínica pero no seamos tan radicales de quitarlo todo una cosa es que consumamos menos fructosa y otra cosa es que no consumamos nada de vegetales entonces la verdura el tomar verdura sobre todo fruta depende de la tolerancia pero también es fundamental que esté presente en nuestro día a día porque es lo que como digo lo que alimenta tanto la fibra como todos los polifenoles los antioxidantes que tienen que tienen estos vegetales y debe estar presente en nuestra comida en nuestros desayunos en nuestras cenas en todas las comidas ¿y qué pasa con la legumbre, Elisa? que en la dieta mediterránea está presente Sí, pues la legumbre muchas veces es un alimento difícil de digerir también entonces bueno cuando la tolerancia es mala no pasa nada porque disminuyamos un poco su consumo mientras trabajamos esa microbiota deberíamos digerirla bien una legumbre bien cocinada remojada al final lo más importante lógicamente es que tenga un tratamiento térmico alto la legumbre tiene una sustancia que son las lectinas que sí que en dosis muy altas resultan tóxicas pero si nosotros las cocemos a más de 80 grados durante el tiempo que necesitamos para cocerla bien las dejamos antes en remojo y demás esas lectinas casi todas se inactivan y luego masticar la legumbre es muy importante la legumbre es un alimento que como nos comemos con cuchara lo engullimos sin masticarlo en la saliva empieza ya en la boca empieza la digestión y la saliva tiene enzimas que nos ayudan a digerirla entonces una legumbre bien masticada bien cocinada y preparada sin grasa de una manera con vegetales simplemente de una manera sencilla pues es un alimento que también tiene esas fibras buenas para nuestra microbiota y también es un alimento que se puede incluir que se tiene que incluir en una dieta variada ni todos los días legumbres ni tampoco hay que quitarlos totalmente ¿no? y bien preparadas y bien preparadas ¿y los productos fermentados? eso es por un lado estábamos hablando de la fibra que es prebiótica es el alimento de la bacteria ¿vale? y luego es fundamental también incluir bacterias vivas microorganismos que nos van a ayudar a fortalecer entonces en los fermentados encontramos pues por ejemplo la no sé si conoces la kombucha supongo que sí la kombucha es una bebida que es fermentada que además se fermenta con agua simplemente luego se le echa o jengibre o limón y el azúcar que necesita la kombucha para fermentar pero el azúcar desaparece porque se fermenta es una buena opción luego los yogures sabemos que siempre han sido buenos probióticos pero si por ejemplo no tenemos buena tolerancia vamos a evitar los lácteos hay yogures vegetales que tienen bifidobacterias también el kéfir también es otro otro tipo de probiótico el miso también todos estos alimentos está bien que los incorporemos también hay que es importante decir que no es lo mismo la prevención que como decíamos antes el momento de que mi intestino está muy alterado si yo tengo muchísimos problemas digestivos y tengo que hacer un tratamiento de mi microbiota y me pongo como loco a comer mucha kombucha mucho kéfir muchos fermentos eso va a alterar más entonces es bueno cuando hay una estabilidad un terreno sano porque nos va a ayudar a meter más bacterias buenas pero ya cuando el intestino está bien porque a veces nos podemos ya digo hay pacientes que se ponen a tomar mucho kéfir mucha kombucha y de repente si vienen con una disbiosis previa no les sienta bien pero sí que son bacterias que nos van a ayudar a que el intestino esté sano el miso a mí me encanta por ejemplo además tiene una es muy depurativo y es un fermento muy bueno que podemos incorporar en los caldos en las sopas en las legumbres y nos va a aportar bacterias vivas lo que pasa es que cuando hacemos el miso no debemos hervirlo porque entonces matamos esas bacterias entonces tenemos que echar el condimento comprarlo que no vaya pasteurizado por un lado y comprarlo y luego echarlo ya en el alimento calentito pero no hervirlo para no matar esas bacterias muy bien así lo haremos vale y más además hemos estado hablando de probióticos y de prebióticos que más prebióticos podemos darle por ejemplo este está hablando mucho del almidón resistente ahora para mantener la microbiota en condiciones ¿nos puedes contar algo de eso? sí además el almidón resistente alimenta unas bacterias muy importantes que son las moconutritivas que es lo que van a ayudar a que el terreno esté sano a producir ese moco que nos protege el almidón resistente se encuentra por ejemplo bueno los alimentos que tienen almidón como puede ser una patata un boniato incluso el arroz cuando calentamos ese almidón cuando lo acabamos de cocer y está muy caliente ese almidón no es resistente entonces la absorción de esos azúcares es mucho más rápida nos va a producir un pico de glucemia mayor sin embargo si lo dejamos enfriar cambia esa bioquímica de ese almidón y entonces ya sí que se convierte en resistente que hasta la gente le sorprende solo por enfriar pues sí solo por enfriar ya no se va a absorber tan rápidamente y sin embargo nuestras bacterias lo van a utilizar como alimento este tipo de bacterias como fermento y nos va y nos va a ayudar a potenciar esa microbiota entonces lo que tenemos que hacer es eso cocemos por ejemplo una patata la dejamos enfriar y luego la podemos tomar un poquito templada pero no volverla a calentar completamente y estos tipos de almidones también son buenos o sea que no hay que eliminar completamente por ejemplo además muchas veces quitamos estos alimentos por ejemplo si queremos adelgazar pues vamos a quitarnos los almidones rápidos y la patata desaparece de nuestra dieta bueno pues ahora sabiendo esto pues decimos puedo complementar con un poquito de patata mi dieta pero vamos a tomar la fría y ya la cosa cambia muy bien tatarro tatarro todos esos sí eso es muy bien pues habrá más cosas además de la nutrición que estén influyendo nuestra microbiota ¿verdad? el hecho de hacer ejercicio o disminuir el estrés supongo que también son factores que hacen que nuestra microbiota esté saludable eso es todo eso es fundamental el no descansar bien durante la noche nuestra microbiota se regenera otra recomendación que también es nutricional pero bueno que tiene que ver con esto es el que hagamos descansos ayunos largos durante la noche o sea que dejemos de ingerir alimento no solo lo que comemos sino que también las horas importan el estar todo el rato picoteando todo el rato comiendo el cenar como se hace en España a las 10 y media 11 de la noche antes de ir a dormir y hacer que el intestino trabaje por la noche hace que no tenga ningún tiempo para modularse y regenerarse entonces yo siempre recomiendo en el día a día hacer 12 horas de ayuno en nocturno nos va a ayudar a descansar mucho mejor pues si desayuno a las 8 o cenar a las 8 si desayuno a las 7 sería fantástico cenar a las 7 aunque España a veces por los horarios laborales no nos lo permite pero bueno sería lo ideal hacer esas 12 horas y descansamos mejor regeneramos la microbiota y esto es fundamental y incluso meter ayunos más largos de 16 horas tú conoces muy bien el ayuno incluso se pueden hacer más largos no pasa nada pero bueno siempre bien guiados y esto nos va a ayudar el estrés afecta muchísimo por eso hay que descansar y luego en general pues intentar hacer ejercicio meditar yoga cada uno le va bien algo para ayudar a gestionar el estrés y la actividad física también se ha visto que modula nuestra microbiota sobre todo la actividad física moderada ya si es muy intensa sabemos que en deportistas de élite la microbiota a veces está más bien un poco alterada y hay que fortalecerla pero sí que el ejercicio y el sueño y el estrés es importante también para que te atarda bien muy bien y nos aconsejas algo específicamente para estas épocas donde hay que fortalecer nuestro sistema inmune cómo podemos mejorar nuestra microbiota de cara a ser más resistentes a las infecciones por ejemplo por COVID o por gripe o ahora en el invierno bueno pues aplicar todo esto es importante o sea lo más sencillo luego sabemos que hay muchos suplementos que nos ayudan pero lo más sencillo es en nuestro día a día es empezar a ocuparnos de nuestra alimentación o sea hay que desayunar por poner un ejemplo así de un menú que podemos hacer pues desayunar alimentos que me aporten todos estos antioxidantes y fibra la avena es un buen alimento aporta betaglucanos que son importantes para nuestra también nuestra inmunidad los frutos rojos tomar vitamina C también es fundamental ahora entonces podemos suplementarnos pero también pues hoy en los cítricos tenemos vitamina C entonces por la mañana pues tomar semillas frutos secos el omega 3 es básico tenemos que consumir también semillas y luego pescado azul siempre incorporar una buena ración de vegetales en la alimentación tanto en comida como en cena tomar bastante pescado intentar que no sean pescados azules grandes porque tienen más mercurio en el menú del día a día pues hay que consumir proteínas las proteínas también son importantes para nuestra inmunidad que a veces nos olvidamos de ellas yo veo muchos pacientes cuando les haces el estudio de lo que comen de repente uy me da mucha pereza la carne o ya no como carne vale pues no pasa nada pero comes huevos uy pues tampoco no me he tomado hoy un plato de judías verdes y ya está pues no no hay que incorporar ahí el huevo el pescado la legumbre vale o la quinoa y cenas ligeras y hacer los ayunos vale hidratarse bien también es fundamental entonces bueno si descansamos bien comemos bien no tomamos ultraprocesados no tomamos nada de azúcar el azúcar el azúcar ahora mismo es uno de los mayores depresores de nuestro sistema inmunológico hacemos los ayunos todo esto nos va a ayudar y luego bueno pues hay hay ciertos complementos que de eso sabes tú muchísimo que también que también nos ayudan a potenciar la inmunidad si ahora la estrella es la vitamina D últimamente que no se puede estar con niveles bajos de vitamina D frente al COVID es lo lo que destacaría ahora mismo eso es básico en la alimentación es menos no absorbemos tanto a través de la alimentación es un 10% solo pero bueno el pescado azul si la fuente de vitamina D máxima es el pescado azul las chetas también tienen algo de vitamina D y luego exponernos un poquito al sol que al final en invierno pues vamos de casa al trabajo al gimnasio y ahora ya ni salimos porque teletrabajamos entonces tenemos que salir a pasear y exponernos al sol y hacernos analíticas para ver cómo está y si es necesario pues yo lógicamente creo que siempre hay que suplementar muy bien Elisa pues un placer hablar contigo nos volveremos a ver seguro por aquí por el programa encantada ya sabes que siempre encanta de charlar contigo un ratito genial muchísimas gracias a ti por invitarme muy bien y a los a los telespectadores pues que los los esperamos el próximo jueves un saludo a todos gracias saludo gracias esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad